Vamos a enviar el siguiente numerito que nos dice Vamos a presentarle el tema nuevo, disco nuevo Tema de estreno se llama, se titula La Cumbia De las bailadoras, Grupo Los Chupetones Vamos a bailar, lleve, 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 lleve Oye que sabor, cumbia Oye que bonito empieza dice, la cumbia Se llama, se titula La Cumbia de las bailadoras Grupo Los Chupetones Y publicidad de las flaquis Oye que cumbia sabrosa Que suelto la acordeón dice Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Son De cumbia Vamos a bailar sabroso dice Cumbia Vamos a bailar sabroso dice La Cumbia de las bailadoras Grupo de los chupetones Y publicidad de las fracas Chululita la bella Vamos a bailar, sabroso, dice Venga en la cordial Y abrazo a la cordial Ellos son los chupetones Sele con sabor, dice Chupetones 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 Cumbia, 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 cumbia Que venga en la cordial Sabroso Aja Oye, cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los bonitos temas y señores del grupo Los Chupetones, seguimos, avanzamos.